¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy les traigo donde ver el partido de Argentina vs Colombia. Un partido muy importante para la selección de Argentina, ya que sabemos que en esta selección de Argentina cuenta con grandes jugadores como lo es Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez en la delantera. Y un jugador que es uno de los goleadores en este gran equipo como es Lautaro Martínez con 4 goles. Pero eso no es todo ya que sabemos que la selección de Colombia tiene a uno de los mejores jugadores en esta Copa América como lo es James Rodríguez que ha jugado un partido importante en las cuartos de final y semifinales. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Si el equipo de Colombia o la selección de Argentina ganarán el torneo de la Copa América. Ojalá que gane el mejor en este gran partido que estarán jugando la selección de Colombia y Argentina. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por Teis Sport, Tu DN, Caracol y TV Max. Bueno, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, denle like y sería hasta un próximo vídeo.